Este es el vídeo número 2 Es que no podía resistir la película ¡Mira lo que me he comprado! Por favor, los que me han comprado pasen por aquí, gracias A ver, nena, ¿qué se habéis comprado? ¡Ah, madre, me parió! ¡Ah, madre, me parió! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias.